Se reportan emergencias en el corregimiento Santa Clara, zona rural de Montería, donde la creciente de la quebrada que atraviesa el casco poblado deja hasta el momento un saldo de 10 viviendas afectadas. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, indicó que a primera hora de este viernes salió a la zona una comisión para atender la emergencia. Enviaron personal médico para valorar el estado de salud de los habitantes y de las familias afectadas. La Administración Municipal habilitó líneas telefónicas para reportar emergencias relacionadas con la temporada de lluvias y poder atenderlas de forma efectiva al 310-387-1068 o al 123 de la Policía Nacional. Montería tiene albergues a más de 100 personas que fueron reubicados por cuenta de inundaciones en los sectores Salabanda y El Bongo, a quienes se les brinda la respectiva atención en salud y alimentación. En las últimas horas se han registrado lluvias en Montería y varios municipios del departamento de Córdoba, situación que agrava el ya difícil panorama de afectación por la temporada invernal.